¡Nos vamos mañana a la acción sonidera! ¡Para la soltana, la tierra de la alegría! Bueno pues nada más y menos queremos continuar adelante hoy en esta bonita jornada Saludando a toda la gente del Mirador de por allá desde Iztacamaxtitlán Desde Puebla, nada más y nada menos desde por allá que nos están dejando entrar a sus hogares Muchísimas gracias para mi compadre Roberto que anda por allá en el Mirador Ahorita te complacemos compadrito con muchísimo gusto y para Tocha la bandera Algo de amores fingidos nos estaba pidiendo mi compadre, claro que sí, con muchísimo gusto ahorita complacemos Vamos a grabar la primera grabación de la tarde dedicada muy en especial para nada más y nada menos mis compadres Y bueno pues a Tocha la bandera que viene esta tarde nos está dejando entrar a sus hogares Muchísimas gracias, continuamos adelante, se llama, nos dice, para todos ustedes Hoy para el señor Ayala Mix y para todos aquellos Quiero expresarlo muy bien Que queremos decirle palabras bellas a la mujer que tenemos Si te hice sufrir Y no sabes cómo decírselo Te hice llorar Dile con esta canción de los chavos JG Te amo Perdóname Tema nuevo, disco nuevo Una vez más de regreso Otra vez güey Los señores chavos JG Otra vez güey Para la gente desde Iztacama, Xitlán, Puebla Que cosa Antes de irte Un saludo para el Likres que está pescando las truchas Quiero decirte Para mi compadre Filemón que está en su recalentado, felicidades carnalito Se casó mi compadre Te amo No Dice Dios me dice que me cuida Yo se lo agradezco con Cada oración Yo te juro que por ti Doy mi vida y mi corazón Te amo mi chiquita Alison Te quiero Que eso nunca se te olvide Con mucho pero mucho Amor, amor, amor De parte del Gatito 18 Con mucho pero mucho Amor Para Alison Oye dice Música de estreno Emanuevo, disco nuevo Los señores chavos JG En acción Yo te amo Música de estreno Otra vez Para el señor Ayala Mix El increíble Ayala Mix Y los increíbles del sabor Dice No No, 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 no Quiero perderte Eso nunca Sería mi muerte Oye dice Al no tenerte Pues yo Te amo Para todos aquellos enamorados Y enamoradas Oye dice Los señores chavos JG Una vez más Te amo Te amo Déjame estar cerca de ti Déjame, déjame Te vayas Nunca te amo Nunca te vayas Te voy a estar sin ti Tema nuevo, disco nuevo Yo, yo, yo Solamente a través de la estación de los trancasos La invasora 106.3 No puedo estar sin ti Sí señor La número uno en el cuadrante Tus ojos Tus sonrisas Te amo Todo, todo Mamacita Dicen Invasión Sonidera Mercurio Bueno pues señores Hasta ahí nada más quedó esto que se llamó Nos dijo te amo La música de estreno de los señores chavos JG Tema nuevo, disco nuevo La música que nos hace llegar mi compadre Señora Yalamix Para que nada más y nada menos Lo escuches tú primero aquí en la estación de los trancasos La número uno en el cuadrante La invasora 106.3